Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por si no me conocéis, yo soy Meri y estoy por aquí haciendo vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar, tiendas y más cositas. Así que si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Antes de comenzar hay una cosita que os quiero enseñar y quedaros hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresa que os va a encantar. Quiero agradecer a Lubloelú por haberme mandado esta aspiradora y poderla probar ya que he oído hablar muy bien de ella y calidad-precio está súper súper bien. Así que ahora os la voy a explicar un poquito más en detalle. Es del modelo 202 y viene con diferentes accesorios. La aspiradora incluye un filtro de recambio que es este que tenéis aquí. También viene con esta pieza con los tornillos para poder colgarla a la pared si así lo deseáis. Este cabezal finito para acceder a los rincones estrechos y limpiar pues por ejemplo los rodapiés. También viene con este otro cabezal que es ideal para tapicerías, sofás, colchones y demás. Viene con este cepillito para limpiar los diferentes cabezales. Y después también trae el cable de carga para conectarlo a la corriente y cargar la aspiradora. Lo que más me ha gustado de esta aspiradora es que se aguanta de pie, como estáis viendo se aguanta sola. Y creo que es la única aspiradora de escoba del mercado que hace esto. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que el palo es extensible. Se puede hacer más largo o más corto. Para ponerla en marcha solamente tenemos que apretar el gatillo y ya se queda funcionando todo el tiempo. Y como veis en el cabezal tiene tres luces LED que me parece que funcionan muy bien para ver mucho mejor el polvo a la hora que estamos aspirando. Tiene tres niveles de potencia y simplemente cambiamos de nivel pulsando este botón de aquí y cambiamos al mínimo, al medio o al máximo. Tiene 25.000 pascales de succión y una batería de litio de 2.200 mAh que te permite trabajar de 15 a 50 minutos dependiendo del modo de limpieza que estés utilizando. Toda la suciedad que va recogiendo se queda en este depósito de aquí y para vaciarlo es muy sencillo. Solo tenemos que apretar este botón, la puerta se abre y ya podemos limpiarlo y vaciar todo. Este filtro de aquí se saca, este es el que tenemos el otro filtro de repuesto y ya veis lo fácil que es de sacar y de poner. También comentaros que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace de compra con mi código de descuento que os dejo por aquí también. Porque con él vais a tener un 25% de descuento en la aspiradora. Su precio normal son 156 euros y con mi 25% de descuento se os queda en 117 euros. No me digáis que no está súper bien. Calidad precio está genial, es una aspiradora que funciona muy muy bien a un precio muy asequible. Y bueno, aquí viene la sorpresa y es que quiero tener un detalle con todas vosotras por todo el amor y el cariño que me dais a diario. Y voy a sortear esta aspiradora que tengo aquí para que una de vosotras la pueda tener en vuestra casa. Ojalá tuviera una aspiradora para cada una de vosotras pero me es imposible, solo tengo una. Así que os cuento un poco sobre el sorteo. El sorteo solamente es válido para España y Baleares. No me es posible incluir Canarias porque el envío sale igual de caro que enviarlo fuera de España. Y no me es posible, sale más caro el envío que la aspiradora. Así que solamente es para España y Baleares. Me sabe muy mal pero no puedo incluir fuera de España o Canarias. Para participar se necesitan dos requisitos. Súper importante estar suscrito al canal y dejarme un comentario en este vídeo con el hashtag te sigo en mayúsculas tal como sale aquí escrito. Solamente esos dos requisitos es importante que los cumpláis porque el sorteo lo hacemos con un programa especial. y si detecta que alguno de estos dos requisitos no está cumplido, no os va a detectar y no vais a poder participar. Así que muchísima suerte a todas y dicho esto no me enrollo más, empezamos con el vídeo. Pues vamos a comenzar esta rutina de limpieza limpiando los zócalos que ya me tocaba. Estoy utilizando agua calentita y un chorrito de jabón líquido para platos. Da igual la marca, yo estoy utilizando este que compré en Condis, pero cualquiera os va a servir. Lo primero que hago es pasar un poquito el aspirador para eliminar el exceso de polvo y después con una valleta mojada bien escurrida los limpio bien y sobre todo siempre los seco. Me gusta secarlos porque al ser de madera, para que la madera no coja humedad o simplemente no se quede mojada ni tampoco quede ninguna marca. La limpieza de los zócalos así más a fondo la hago de vez en cuando, pero sí que es verdad que a menudo les paso el aspirador para quitarles el polvo. ¡Gracias! También limpio un poquito esta zona aunque tengo pendiente retirar el sofá para limpiar bien por detrás, pero no sabéis lo que pesa este sofá, de verdad. Yo sola no puedo, mi marido no me puede ayudar por la espalda y bueno, pues estoy pendiente a ver si alguien me puede ayudar para moverlo entre dos porque este sofá es muy bonito, pero para limpiarlo por detrás la verdad es muy incómodo porque pesa un montón. Sigo con la zona de comedor, bueno, me hice los rodapies de toda la casa pero no lo grabé todo porque si no se haría muy pesado y el vídeo sería muy largo y total todo es lo mismo, simplemente pues cuando el agua está muy sucia irla cambiando y bueno, también comentaros que ahora de hecho también me toca hoy limpiar las puertas y vais a ver cómo lo hago, estoy utilizando para las puertas en vez de jabón líquido para platos, amoníaco y de hecho para los rodapies a veces lo utilizo también, no sé por qué me gusta ir variando según estén muy sucios o no, pues bueno, hoy lo que más tenían era polvo así que he querido darle con el jabón líquido para platos que es un poco más suave que el amoníaco. Y bueno, por supuesto, si alguien tiene alguna manera mejor o algún truco para limpiar los rodapies pues que me lo dejen comentarios porque así aprendemos todos también. ¡Gracias! 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 Tengo que decir que limpiar las puertas es algo que me da bastante, bastante pereza y gracias a Dios tengo pocas puertas en casa, no tengo demasiadas, si tuviera una casa súper grande con un montón de puertas, uff. Pero bueno, ya con las poquitas que tengo es bastante pesado hacerlo, pues no quiero decir si tuviera un montón de puertas. Sigo con las puertas y bueno, no os he grabado todas pues por lo que os he comentado antes, no quería que se hiciera un vídeo demasiado largo y toda la limpieza de las puertas es la misma, quiero decir que con una o dos que os enseñe creo que ya tenéis suficiente porque si no se os puede hacer aburrido. Y bueno, pues ahora me paso a la mesa del salón. Y voy a despejarla un poquito, a quitarle las migas y tal, que tengo que decir que tampoco estaba demasiado sucia. Hay días que ha estado peor, pero bueno, habíamos desayunado, habían miguitas y demás, así que nada, la voy a limpiar un poco. Ya sabéis mi opinión sobre las mesas de cristal, son muy bonitas pero son muy sucias. La voy a limpiar con este limpiacristales de Bosque Verde de Mercadona. Me gusta como limpia pero huele bastante fuerte, tiene un olor fuerte. Entonces bueno, ya que lo tengo pues me gusta alternarlo y irlo gastando porque me gusta como limpia, todo tengo que decirlo. Aunque ya sabéis que mi limpiacristales favorito es el agua con el vinagre, pero este también me gusta bastante. Y nada, lo limpio con papel que como siempre os comento es como a mí mejor me quedan los cristales porque las valletas me sueltan pelusa. No he encontrado todavía una que no suelte pelusa, así que prefiero hacerlo con papel. Le doy un poquito a la base de la mesa con el plumero desechable de Mercadona, que la verdad es que esta mesa coge bastante polvo por la parte esta de polipiel. Y ahora me paso al sofá que tengo que pasar el aspirador porque habían bastantes pelitos de la pompi, que sigue con su muda, no tan bestia, pero todavía sigue. Y nada, paso un poquito el aspirador y ya me pongo a colocarlo todo bien. Ahí tenemos a Diva sentadita, está esperando que yo termine. La verdad es que antes era encender el aspirador y se iba corriendo porque le daba un miedo terrible. No sé si es el paso de los años o qué, pero conforme ha ido cumpliendo años se le ha ido quitando el miedo a ciertas cosas. ¡Muchas gracias! I hate when I'm lonely, yeah Cause you must trust me I can never do you wrong I'd take a boot for you If I lose you I would not know what to do I've fallen for you hopelessly Remember the things that you told me They got me moving forward And all the times that we disagree Just cut my respect deeper I'm feeling that we... La chaqueta la saco de la silla Bueno, esto de la chaqueta en las sillas Esto tiene cola Porque el otro día en Instagram os preguntaba Y menos dos personas Todas me dijisteis que en vuestra casa También se pensaba en que la silla era el perchero Tengo que decir que mi marido deja la chaqueta ahí Porque sale a fumar al balcón Y bueno, pues la deja ahí para tenerla más cerca Pero yo le digo, bueno ¿Y por qué te cuesta dejarla en la habitación de al lado? Si solo tienes que dar dos pasitos Y al menos la chaqueta no está ahí a la vista Porque no hay cosa que me dé más manía Pero bueno, es lo que hay Seguro que en comentarios me vais a decir Que en vuestra casa pasa lo mismo Bueno, y ahora con el salón en condiciones Me paso al baño Y lo primero que hago es pulverizar en el inodoro Este spray desinfectante de baños Que he probado nuevo No es nuevo de Mercadona Pero yo no lo había probado nunca, ¿vale? Y me ha encantado Porque el multiuso desinfectante que utilizaba antes No me acababa de gustar el olor Y este, en cambio, me está gustando muchísimo Así que es el que utilizo ahora Desinfecta, elimina virus, bacterias Y además deja un olor a limpio muy bueno Y bueno, como veis después Le he echado también a la taza El líquido este, el gel rosa También de Mercadona Lo he puesto tanto el spray como el gel Y lo dejo actuar un rato Mientras va actuando Me paso al mueble del baño Y con el cif Me gusta mucho el cif de limón Porque deja un olor a limpio Y no sé, un frescor Es muy importante que desenrosquéis este tapón Del desagüe Porque ahí queda mucha porquería Y bueno, yo lo tengo limpio Porque siempre lo saco Pero siempre, siempre Es que no cuesta nada Son dos segundos sacarlo, limpiarlo Y volverlo a poner Así que nada Pues cuando le doy a toda esta zona También aprovecho para limpiar esta pieza Y la verdad que tanto para griferías Como para la pica Todo le doy con el cif Lo deja muy bien Y deja un olor muy bueno La esponja que estoy utilizando Es la Scrap Mami Que es la que tiene doble cara Tiene una cara más suave Y una más Como más rasposa Es como la Scrap Daddy Pero con las dos caras Y esta es la que utilizo Para limpiar Pues cositas así La tengo siempre para estas cosas Y por eso me dura mucho más Porque no le doy tanta batalla Como la de fregar los platos I just want to tell you that Le doy un repaso al espejo Algo rápido Porque estaba bastante limpio Solo tenía alguna salpicadura Pero bueno Cosa normal En un espejo de un baño Y estoy utilizando El mismo producto De antes Que he usado Para las mesas del salón Para cristales y espejos Y como os he comentado antes Papel de cocina Que es lo que me va mejor También aprovecho Para cambiar el recambio Del ambientador Por uno nuevo Porque se había gastado Y ya que me ponía A limpiar el baño Pues para que huela bien Estoy utilizando El Dolce de Mercadona Lo siguiente que hago Es limpiar el inodoro Porque ya ha pasado un rato Mientras he limpiado Las otras cosas Y el producto Ya ha hecho su efecto Y bueno Pues como siempre os comento A mí me gusta Limpiarlo con papel Porque así Cuando termino Simplemente tiro el papel Y se acabó No tengo que estar Limpiando Lavando valletas Con todas las bacterias Y todo Y bueno A mí me va mejor Hacerlo así Siempre os digo Que yo no os explico Cómo hay que hacer las cosas Simplemente os enseño Cómo a mí me va mejor Y de hecho Hablando con muchas de vosotras Coincidimos en que También preferís Limpiarlo con papel Por tema higiénico Más que nada Y bueno Ahora me voy a la cocina Que es lo que está hecho Así más desastre Ya lo estáis viendo Y bueno Pues porque he llegado a esto Porque el lavavajillas Está limpio Y en vez de recogerlo En el momento Pues lo dejo ahí Y claro Se va llenando El fregadero Se va llenando Se va llenando Y al final Pues se acumula todo Y por eso siempre Os digo Que es muy importante Nada más Terminar el lavavajillas Vaciarlo Yo sé que Vaciar el lavavajillas Es una tarea Es una tarea muy odiada Por todas No es de las que más Pereza me dan a mí Todo tengo que decirlo Pero sé que es En general Una tarea muy odiada Así que nada Ahora me pongo a ello Como estáis viendo A vaciarlo Para después poder Llenarlo otra vez No, no, no Can't let you go Cause I love you baby Can't let you go No, 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 no Can't let you go Cause I love you Cause I love you Yeah There was a time I didn't have romance But after I met you I felt it was my chance Well nobody tells me Good things about you baby I'm gonna stay right here And I don't mean maybe Yeah, yeah, yeah Can't let you go I can't let you go Can't let you go Can't let you go Porque ya me estaba Poniendo de los nervios Verlo así Con tanta cosa La verdad es que Me moría de ganas Por recogerlo Pero como tenía que grabar También me estaba esperando Y bueno Ya he encendido mi velita Que siempre lo hago Y muchas veces Me preguntáis Si esto de la vela Es por algún motivo En absoluto No es por ningún motivo En especial Simplemente porque Me encantan las velas Es una vela aromática De tal forma que Mientras voy limpiando Me va viniendo El olor Y no lo sé Me gusta mucho Y me relaja un montón Así que simplemente Es por este motivo Y de hecho Muchas de vosotras Lo habéis probado Y os encanta Se ha convertido En una costumbre Así que Bueno pues Ya os digo No hay ningún motivo especial Es simplemente Porque me gusta Y porque me relaja Muchísimo Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Y ahora voy a fregar a mano La sartén La tabla de madera Y cuatro cositas Que no meto en el lavavajillas Y como veis Ya me he puesto mi serie Y bueno La verdad es que Este momento Lo disfruto muchísimo Porque Dejo la mente en blanco No pienso en nada Y la verdad es que Me relaja un montón No sé si vosotras en casa Os ponéis también Alguna serie o algo Que os guste Mientras fregáis Pero yo desde que lo hago La verdad es que Se ha convertido En uno de mis momentos favoritos Let's figure out Where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching For my highs You can say I lost my mind I will keep on Holding my head high Even if the sky Is falling down Por cierto Tengo que acercarme A Primaprix A ver si encuentro Las esponjas Scrap Daddy Porque Esta azul que tengo Es la última Que me queda Y en Amazon El pack de cuatro Que siempre compro Lleva tiempo agotado Y claro Si no compras ese pack Suele salir bastante cara Es decir Pues no sé Lo que voy a hacer Cuando se me acabe De momento Me va a durar tiempo Y espero que Lo vuelvan a reponer Pero si no Tendré que acercarme A Primaprix A ver si Al menos compro una Para ir saliendo del paso But we get up And start from the ground And I I really wanna know Really wanna know If I Let me figure out Where the road goes El fregadero lo limpio Con el cif de limón Que yo sé que siempre Me lo veis Pero es que Me gusta tanto Deja un olor Tan a limpio No sé cómo explicarlo De verdad Yo sé que hay muchos Tipos de cif Pero este es mi favorito Y para terminar En esta zona Le tiro al desagüe Unas gotitas De este ambientador Concentrado De la marca Foresan Que compro en Mercadona Que elimina malos olores Y deja un olorcito En toda la cocina Espectacular Even if the sky is falling down La placa de inducción La limpio con este limpiador En spray de Mercadona Que ya sabéis Que ya sabéis Que es mi favorito Del mundo mundial Para mí no hay uno mejor De verdad Os invito a probarlo Porque os va a gustar Todas las que lo habéis probado Os ha encantado Es súper rápido De limpiar No necesitas Rascar para nada Y la deja Brillante Y perfecta Las encimeras Las voy a limpiar Con el multiusos De The Pink Stuff Que me gusta Un montón Yo lo compro En Amazon Pero me habéis comentado Que en tiendas Como Primaprix O Pepco A veces tienen Es cuestión De ir a mirar Porque el otro día Fui a Pepco Y al menos En el de mi ciudad No tenían Son productos Que vienen De Reino Unido Y por eso Son un poquito Difíciles de encontrar Yo ya hace mucho tiempo Que lo tengo Y lo que más me gusta Es que sirve Para cualquier tipo De superficie Con lo cual Para las personas Que no quieran tener Muchísimos productos De limpieza Es ideal Mis armarios De la cocina Son de alto brillo Y los limpio Con esta mezcla De agua Y alcohol De limpieza Que los deja Fenomenal Como veis No pulverizo Directamente En el mueble Sino que pulverizo Sobre la valleta En el mueble En el mueble En el mueble En el mueble Gracias por ver el video. Y la campana de la cocina como es de cristal la limpio también de la misma forma. Muchísima suerte a todos. Os mando un besito muy grande y muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video.